No creo que me llames esta noche Muy ansiosa fue la bienvenida Tal vez tú esperabas delicadeza O al menos tú tomas la iniciativa Nos deseamos Y eso se lo digo con certeza Tu cabeza imaginaba lo mismo Que la mía No tuviste pantalones No es culpa de la cerveza Me reprimes, eres flojo Y no me besas ¿Cómo me iba a imaginar Que lo que dicen mis labios Que mi espíritu incendiario Te iban a traumatizar Nada más quería amar Con el alma y con el cuerpo Soy romántica, lo siento Es mi estilo peculiar Y por eso no creo Que me llames esta noche Y no es culpa del vino Que yo sea así Que me ponga con persona Y que te migire la boca Vete, huye Haces bien en huir No habrá lágrimas de dudas Solo brindis Solo brindis para ti Igualmente soy feliz Tengo la heladera llena No me inunda ni una pena Con un vino soy feliz Y no creo como tú Que el alcohol duble en mi juicio Abandona tus prejuicios Este canto es para ti Por eso no es culpa del vino Que yo sea así Andale, chamaco Bueno, la llamo